canal 12 más visión en tu televisor ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y es un privilegio que nos permita entrar hasta la comodidad de sus hogares. Gracias a quienes nos siguen también a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y aquellos que visitan constantemente nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la aprobación de la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua. Esto es previo a la aprobación de la Ley de Cadena Perpetua que sería ejecutada en el primer semestre del próximo año. Veamos. Con 70 votos a favor y 15 en contra fue aprobada la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua para aplicar prisión perpetua a quienes cometan crímenes de odio. Se aplicará con carácter de excepcionalidad. No será regla general. Los delitos en Nicaragua seguirán siendo sancionados de igual manera. Pero ciertos delitos donde concurran circunstancias de odio, crueldad, degradantes, humillantes, inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en el corazón de la Nación, en esos casos concretos se aplicará la prisión perpetua llamada en otros países prisión vitalicia. A esos 3 millones de nicaragüenses del Caribe Norte, del Caribe Sur, de Matagalpa, de Ginotega, de Estelí, dejaremos aprobada en la primera legislatura esta reforma al artículo 37 que dejará establecida la pena de prisión perpetua. Por su parte, diputados opositores no ven con buenos ojos dicha aprobación. Porque la forma como se describe la edición que se va a hacer al artículo 37 habla de crímenes de odio, pero en este momento no se conoce cuál va a ser la definición clara de qué constituye un crimen de odio. Si bien es cierto que la misma edición o la reforma que se está haciendo plantea algunas circunstancias, pero no se determina quién, cómo y cuándo y hacia quién. Y eso tiene que ver con, en términos técnicos, el sujeto pasivo y el sujeto activo. Entonces, si ustedes ven, cuando se habla de crímenes de odio, se habla en general y no sabríamos cómo, al momento de que se haga la reforma de la ley ordinaria, que es temas penales, no sabemos cómo es que se va a poder definir quién va a ser la persona que puede ser sancionada alrededor de este delito. Entonces, ¿qué significa esto? De que hay otros países, como aquí cerca de El Salvador, que la condena es de 60 años, y quién dice que en El Salvador deja de morir tanta gente a diario, quién dice que en Nicaragua, con la ley 779, han dejado criminalizar o también los asesinatos a las mujeres, quién dice que no hay persecución de parte del Estado contra la gente que se opone al régimen. Entonces, hablamos de odio, hablamos de odio, y este es un tema muy complejo también, es de que si de parte del Estado de Nicaragua son los que promueven el odio, entonces, ¿de en qué país estamos hablando si ellos quieren bajar un poco los crímenes en Nicaragua? Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y el constitucionalista Gabriel Álvarez recuerda que para que sea aprobada la ley de cadena perpetua debe realizarse esta reforma a la Constitución. Lo que vimos fue la primera fase de lo que contempla la normativa nicaragüense en relación a reformas parciales como la que se está realizando. Veamos más detalles en el siguiente reporte. Aún no se ha aprobado la ley de cadena perpetua en Nicaragua, sino que apenas se cumplió una fase del procedimiento, explica el constitucionalista Gabriel Álvarez. Lo que ocurrió hoy en sentido estricto no es propiamente la aprobación de la reforma constitucional, sino solamente la aprobación de una fase de este procedimiento de reforma parcial constitucional, que es precisamente el de la primera legislatura. Por lo tanto, quedaría pendiente aprobarlo en segunda legislatura, la cual iniciaría el próximo 10 de enero del año 2021, del 2021. Y ahí sí, una vez que se apruebe en segunda legislatura, ahí sí quedaría solamente pendiente de publicación, de promulgación de publicación, porque las reformas constitucionales no se sancionan por parte del presidente de la República. Ese sería el procedimiento, Marco. En fin, yo creo que a veces, pues de una manera, tal vez por la costumbre, se habla de que hoy se aprobó la reforma que permitirá incorporar la cadena de prisión perpetua por algunos delitos. Y repito, pues lo más importante para mí en este momento es subrayar que eso no ha sido aprobado. Señala que además de la reforma parcial al artículo 37, se debería modificar el artículo 39, por estar estrechamente vinculados a la materia penal. Debía haberse reformado como mínimo tres artículos constitucionales. El que se reformó, que explícitamente excluía esa posibilidad y ahora se aceptará de manera excepcional, según el tenor literal de la iniciativa de reforma constitucional. Pero también hay dos artículos. Uno de ellos se refiere a la proscripción de penas y tratos crueles y otros conceptos similares. Pero creo que ese de tratos crueles, de penas crueles, podría ser suficiente fundamento constitucional para impugnar una posterior ley ordinaria que establezca la pena a perpetuidad. Sin embargo, todavía de manera más explícita, existe el artículo al que usted hacía referencia, Marco, que es el que señala la finalidad humanitaria, digamoslo, del sistema penitenciario y su propósito de lograr la reintegración social de los reos. Yo creo que efectivamente es bastante sólida la opinión de que una condena de prisión perpetua estaría imposibilitando una finalidad constitucional de reintegración social del reo en el sistema nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, miembros del Ejército de Nicaragua brindan detalles de su participación en la emergencia climática provocada por el huracán Eta en el Caribe Norte de nuestro país. Tras el paso del huracán Eta por el territorio nicaragüense que azotó la costa Caribe Norte, el Ejército brindó detalles sobre algunas de sus participaciones en apoyo a las personas que fueron afectadas. Según la institución castrense, se realizó la evacuación de unas 409 personas, entre ellos 122 menores de edad, en las comunidades de Huaspán, Costa Caribe Norte, así como la participación en el retorno de unas 60 familias en distintas comunidades. Según información proporcionada por la institución, trabajaron en la remoción de árboles caídos y limpieza de algunas calles que fueron fuertemente golpeadas tras el paso del huracán. Además, se contó con el apoyo del descargue de ayuda humanitaria en Somoto, misma que fue distribuida en las comunidades de Limón, El Ajero, Tamarindo y Panamá, con el fin de abastecer a las familias afectadas por el desborde del Río Negro. También informaron sobre la participación de un grupo de efectivos militares en el descargue de material enviado por el SINAPRED al muelle de Bluefields, que posterior fue enviado a Puerto Cabeza, vía marítima, para ser distribuido a las personas afectadas por el paso del huracán ETA. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela Solórzano por tu reporte y siempre hablando sobre lluvias en el territorio nacional. Estas precipitaciones han provocado que haya baja afluencia de compradores en el mercado de Masaya, pero adicionalmente también la falta de mantenimiento en los sitios de ese mercado es lo que no atrae a los compradores. Veamos la siguiente colaboración del periodista Noel Amilcar Gallegos. En la ciudad de Masaya los estragos de la lluvia hasta el momento no han sido de grandes magnitudes, sin embargo las constantes lluvia han afectado las ventas para algunos comerciantes del mercado municipal Ernesto Fernández. Pocos visitan el mercado, uno por a veces los lugares de evacuación que no están acondicionados, la otra hay el ordenamiento de siempre, el mercado que no buscan como darle al usuario que viene a comprar las condiciones necesarias más que todo. Los comerciantes aseguran que hasta el momento lo han recibido la visita de los miembros del sistema de emergencia ni de la intendencia. De ninguna de las dos instituciones, incluso ni del intendente, de prevención y de los intendentes aquí de Masaya se han manifestado en esta área, que en ocasiones se llena de agua y charca y peligro para los compradores que se llenen a caer. Para el concejal del partido Restauración Democrática de Masaya, Rómez Valtés, la alcaldía de esta ciudad tiene descuidado a los comerciantes de la parada de buses de este mercado. Cada año como vemos, porque cae el invierno aquí hay un problema, los charcos que se acumulan si te vas al lado de la parada, todos los pobres comerciantes son los que se van a la peor parte, no tienen las condiciones. Yo no sé cómo es que dicen que tiene presupuesto para el mercado al lado de la parada y todos los creemos que estén en los mismos. ¿Cómo está la situación de la basura? Lo de la basura es un gran problema. ¿Por qué? Porque la parte de recolección que está detrás de la parada, ahí pasa hasta tres días y al otro lado está la terminal de buses San Carlos-Santa Teresa y eso es una pestilencia total lo que está ahí, como ellos de la alcaldía, los funcionarios, no se vienen, no pasan por ahí, entonces no miren el problema que atraviesan la población de Masaya. Este ha sido un reporte desde la ciudad de Masaya, Doela Vilcar, Gallegos. Y el impacto justamente de estas lluvias también agravan la crisis económica en nuestra nación, según algunos expertos. Veamos. A raíz de las lluvias, la crisis de vivienda, la emergencia sanitaria y la producción son parte de las afectaciones a la economía de los nicaragüenses, asegura el sociólogo y economista Oscar René Vargas. La lluvia ha afectado más a la población, a la población pobre, a la que no tienen vivienda adecuada. Hay que recordar que en Nicaragua hay cifras oficiales de 900.000 viviendas, falta de vivienda, y entre ellas incluyen las viviendas inadecuadas. La segunda repercusión de la lluvia es la posibilidad de que la crisis sanitaria se incremente, no solamente por el coronavirus, sino por las enfermedades como las diarrea, diarrea y caja aguda, las enfermedades respiratorias agudas, la malaria y el dengue. El tercer elemento que puede repercutir o que está repercutiendo la lluvia es la pérdida en las diferentes siembras, ya sea en el arroz, ya sea en el maíz, en los frijoles, en las hortalizas, etc. Es decir, y también la pérdida de que la gente va a perder la autosuficiencia. Es decir, que muchos campesinos siembran para su propio consumo en general. Y todo ello implica un incremento de la pobreza. Vargas también dijo que Nicaragua se encuentra ya en una depresión económica. Bueno, desde el punto de vista técnico, estamos ya en la depresión económica. Después de diez trimestres de crecimiento negativo, y después de que haya un decrecimiento acumulado mayor del 10%, podemos hablar técnicamente que el país ha entrado en una depresión económica. Esto significa mayor desempleo, mayor fuente de trabajo que se va a perder. Y la esperanza de muchas personas es que el salario del aguinaldo del 13º mes pueda permitir un incremento en el comercio. Pero el problema es que muchas personas tienen deuda. Y yo creo que van a preferir a saldar sus deudas que a hacer nuevas compras. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, hay sociólogos que sugieren que la reconstrucción de las viviendas en la costa caribe debe ser integral para restituir también el tejido social. Veamos. El sociólogo Ray Tijuare afirma que las zonas afectadas por el huracán Eta en la costa caribe han sido excluidas en años anteriores, por lo cual se requiere de un plan de reconstrucción a largo plazo y que va a llevar a mucho tiempo y que las políticas públicas deben de ser integral. No solo los daños a la infraestructura, a las carreteras, que de hecho parece que ya se está trabajando con apoyo, con ayuda internacional, sino también el tema prioritario que es el tema del desarrollo integral de las poblaciones. La reconstrucción social debe ser integral. Esto significa que deben de ser políticas públicas redistributivas y de reconocimiento. O sea, políticas que vayan enfocadas a la restauración material y políticas que vayan enfocadas a la inclusión social. Es una oportunidad que tiene la sociedad nicaragüense para integrar a esta parte del país que durante muchos años ha sido excluida y explotada. Y es una oportunidad que tiene el gobierno para trabajar un plan de reconstrucción a largo plazo que sea participativo y que incluya precisamente a las comunidades afectadas. No puede ser desde una óptica vertical, no puede ser desde una visión de la política tradicional, en este caso electorera, porque vienen entonces las elecciones en el próximo año, entonces vamos a ganar votos y vamos a parecer bonitos y buenos. Juárez afirma que debe de ser una asistencia aplicada a derecho. Se cumpla con los marcos internacionales. En este sentido se debe respetar, por ejemplo, si los países donan, si el PMA está donando como ha donado toneladas de alimentos, debería de decirse que provienen del PMA, de Japón, de España, que son los países que en este momento han brindado apoyo, y no utilizarlo como una herramienta política electoral, porque esto va a ser a los derechos de las poblaciones. Y por otro lado, debe de ser profundo en el alcance, en el sentido que vaya dirigido a los grupos vulnerables, a las niñez, a la adolescencia, a la juventud y a las personas mayores de edad, con una visión de integración social, con una visión de nación. Y para ello debe de haber, obviamente, un consenso social que permita, entonces, que esta atención sea integral, que sea de calidad. Noticias 12, Darlen Tellez. Y la llegada de ciclones al territorio nacional hace que se extingan algunas especies, como por ejemplo las marinas y la de montañas, es lo que refieren algunas organizaciones ambientalistas. Las especies en arrecifes, océanos y en los bosques se han visto afectadas por las constantes lluvias provocadas por el reciente ciclón, dijo Lidice Jarkin, integrante de Jóvenes Ambientalistas. Se habla poco, ¿verdad?, de las especies, cómo están siendo afectadas por el paso de ciclones, de la lluvia, ¿verdad? Bueno, lamentablemente son las que están siendo más afectadas, porque cuando vienen los ciclones, las especies que viven en los arrecifes, que viven en el océano, ¿verdad?, son expulsadas hacia otro hábitat, donde lamentablemente no es su hábitat, y entonces, por ende, pues, puede morir. También son arrastrados por los vientos, los delfines, ¿verdad?, son bien susceptibles, los tiburones, los peces están siendo susceptibles, son arrastrados por los vientos, por la fuerte marejada, y salen hacia la playa, y entonces, pues, lamentablemente, pues, terminan ahogándose, muriendo, ¿verdad? También las especies que están en los bosques, ¿verdad?, se destruye su hábitat, también porque el hábitat ya está más susceptible de vida, ¿verdad?, a la mano del hombre, ¿verdad?, porque el hombre, a través de todo este tiempo, ¿verdad?, de incendios, de deforestaciones, el suelo queda más susceptible a las inundaciones, y por ende las especies, ¿verdad?, también. Jarkin dijo que la mano del hombre también se ha sumado a destruir el hábitat de las especies a través de los despales. Bueno, también, así como, como te mencionaba, ¿verdad?, así, aves, mamíferos, ¿verdad?, reptiles, ¿verdad?, que están dentro de las reservas, ¿verdad?, debido, ¿verdad?, a la fragmentación que hay en el hábitat de ellos a mano del hombre, ¿verdad?, que el hombre ha venido destruyendo el hábitat para cultivo y para la misma cacería, ¿verdad?, la misma cacería, ¿verdad?, hace que las especies, ¿verdad?, se introduzcan más al bosque y, pues, las especies que quedan cerca están siendo susceptibles, ¿verdad?, a estos cambios radicales, ¿verdad?, del bosque, como son estos ciclones, ¿verdad?, que botan árboles y el hábitat de muchas especies de aves, ¿verdad?, y de muchos animales que habitan en el árbol, ¿verdad?, Para Noticias 12, Castalia Zapata. Siempre hablando con asuntos o de asuntos climáticos, hay algunos agrometeorólogos que están advirtiendo de la llegada de una depresión tropical que podría impactar el Caribe Sur de Nicaragua, siendo huracán categoría 1. Nos veamos. Podría llamarse Iota o podría convertirse en un posible huracán categoría número 1 en relación a las posibles velocidades que pueda llegar a tener a partir de este fin de semana. Para el día domingo, se mantiene bastante organizado, bastante amplio, dando a algunas afectaciones en el Caribe Norte de Nicaragua, principalmente en la zona noreste. Para el día lunes, se acerca más, pero se ha desplazado hacia el sur del territorio del Caribe, afectando bastante ya con algunas posibilidades de lluvia en la zona de Caraguala hacia Bluefield. Para el día martes, tenemos estos efectos que el parte de la banda de tormenta tropical o posible ciclón esté generándose sobre la zona de Caraguala y la zona de Bluefield. Posteriormente, para el día miércoles, se localiza propiamente frente a San Juan de Nicaragua con movimiento siempre oscilatorio antihorario, generando siempre condiciones de posibles lluvias en la mayoría del territorio del Caribe desde Bilwi hacia la zona de San Juan de Nicaragua con bastante intensidad. Para el día miércoles, estará ya ingresando bastante lluvia en la zona de Bluefield, en la zona de San Juan de Nicaragua. Y para el día jueves, estará ya ingresando propiamente en la parte sur de Punta Gorda hacia el territorio Caribe Sur con desplazamiento hacia San Carlos, Nueva Guinea o Puerto Morrito y el lago de Nicaragua. Para el día jueves, se mantiene siempre esta incidencia de posibilidades de lluvia en la zona con desplazamiento posteriormente hacia la zona del área del Gran Lago Nicaragua. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial al regresar más informaciones acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Hay algunos epidemiólogos que aseguran que el relajamiento social que se ha registrado en diferentes países del mundo es lo que ha provocado el repunte de casos por COVID-19. Veamos más detalles. El coronavirus en el exterior ha tenido un repunte impresionante debido al relajamiento social, acción que puede suceder en Nicaragua en las próximas semanas, asegura el epidemiólogo Rafael Amador. El último reporte que estábamos revisando era lo que estaba refiriendo la provincia de Granada en España que está teniendo un repunte mucho mayor que en la primera ola y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos que cada día se reportan nuevos récords en diferentes lugares del país. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en todos estos países a excepción de Estados Unidos que hoy no le ha dado trego, habían tenido un momento como de tranquilidad, de inmunición impresionante de casos y se daba la impresión de que estaba todo eso. La gente comenzó a olvidarse de cómo cuidarse, cómo se recomendaba cuidos, se olvidaron de los casos asintomáticos que andaban pululando, contagiando a la gente y pensaban que todo estaba bien. ¿Qué es lo que sucede? La gente joven, la gente adolescente que no le da síntomas o le da síntomas muy leves. Ellos se acercan a sus familiares mayores o con enfermedades agregadas o con morbididades y poco a poco esto se va aumentando y se va aumentando la posibilidad de que se contagien en la persona. Eso se va acumulando y de pronto vamos a tener un incremento sintomático. El doctor Amador dijo que no se debe bajar la guardia y seguir con las recomendaciones de prevención. Entonces, el resumen de esto es que el virus anda circulando en diferentes lugares del mundo después de haber visto un remanso, digamos, de tranquilidad aparente. La gente se descuidó y han comenzado a haber importantes incrementos de casos y en Nicaragua se están dando todos los factores para que esto suceda. recuerden que el Imperial College de Londres había proyectado que para finales de noviembre comienzos de diciembre son todos los datos que se habían acumulado cuando se esperaría un potencial de Nicaragua. Entonces, están todas las condiciones dadas, nos hemos relajado socialmente, la gente no está cuidándose cuando se reúnen los padres, cuando se reúnen las fiestas, etcétera, etcétera. En el reporte semanal del MinSA dio a conocer que del 3 al 10 de noviembre han atendido a 70 nicaragüenses con COVID-19. De la misma forma, 59 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia, el MinSA ha dado seguimiento a 4.533 personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En temas políticos, directivos del Partido Liberal Constitucionalista se desvinculan de la amonestación que ha impuesto Estados Unidos a la familia del ex-reo y expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Veamos. La facción del PLC afín a María Ide Ozuna se desmarcó de la prohibición que hizo Estados Unidos a la familia de Arnoldo Alemán, condenado por corrupción en 2003. Es que el tema del doctor Alemán y su familia es un tema de índole personal. El texto de lo comunicado ayer por el Departamento de Estado a través del secretario Pompeo fue claro. Habló de actos personales cometidos por el doctor Alemán durante su administración y también menciona su continua participación en actos que el gobierno de Estados Unidos considera obstaculizan el avance en la búsqueda de la construcción de una verdadera unidad democrática en Nicaragua. Eso quedó claro y bueno, ese es un tema que nosotros creemos que ellos atendiendo al principio de responsabilidad personal deberán responder y deberán ver de manera directa con el Departamento de Estado. El PLC como institución no ha sido señalado absolutamente de ningún actor venido por la ley. Explican que la litis que aún persiste en esa agrupación política busca justamente separar al caudillo del cargo directivo en el cual se eternizó. Aquí nosotros vuelvo y repito y por eso es importante que el pueblo sepa esta lucha esta litis como se le ha llamado es básicamente una batalla por el alma del PLC como tal. Hay un grupo de personas que se resisten a hacer y por qué digo eso porque realmente en el PLC hay un número de personas precisamente que creen o apuestan a que la longevidad en la membresía del partido es lo que les da la legitimidad para seguir eternamente atornillado en los puestos de dirección. Ahora, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, un partido político debe ser juzgado por sus acciones presentes y sobre todo por sus acciones futuras. Este PLC va a dar muestras contundentes al pueblo de Nicaragua y lo estamos dando ya desde hace un año cuando nos hemos opuesto a esa manera viciada que se venía conduciendo el partido porque este partido tenemos que decirlo con todas sus letras este partido respondía a los designios de una familia. Nosotros, nuestra generación de liberales entendemos que Nicaragua y el liberalismo no puede aceptar y no puede tolerar de manera complaciente esa forma errónea, esa forma equivocada en que este partido se venía conduciendo. Marcos Medina, Noticias 12. Hay analistas políticos que advierten que las sanciones internacionales en contra de funcionarios corruptos en Nicaragua podrían continuar pero además la población nicaragüense debe de poner de su parte para restituir la democracia. La situación que se vive en Nicaragua es tan preocupante la comunidad internacional sigue con sus ojos bien puestos por Nicaragua y continuarán con su presión hasta que haya una verdadera democracia en el país dijo el analista José Dávila. Y ya viendo la situación del pueblo la comunidad internacional va a continuar con su presión a su estilo a su diplomacia pero van a seguir presionando con resoluciones con comunicados con presiones directas con sanciones con todo aquello que haga que Ortega por fin entienda y abra a Nicaragua una democracia a una reforma electoral y a unas elecciones libres que nos puedan traer un mejor futuro para Nicaragua. El analista agrega que cada nicaragüense toca hacer su parte y ser positivo que la situación va a cambiar. En primer lugar no perder la fe la esperanza de que esto va a cambiar Nicaragua no puede seguir así esta dictadura es demasiado lo que ha hecho en ese sentido tenemos que crecer en la conciencia estar claro en lo que es la democracia la necesidad de la democracia hablar con los vecinos con los amigos en el trabajo que Nicaragua necesita cambiar de rumbo que necesitamos más libertad más respeto a los derechos humanos hay que organizarse sea en un partido político sea en una organización social tenemos que seguirnos organizando denunciando a nivel internacional esta persecución este asedio y también presionar a los políticos la clase política para que se haga una unidad una unidad verdadera no alrededor de caudillos ni de partidos sino una unidad alrededor de las causas justas como es por ejemplo que hayan reformas electorales que hayan elecciones libres y así para crear una gran movilización un gran movimiento y que los nicaragüenses aportemos y que junto con la comunidad internacional podamos lograr una apertura democrática noticias 12 darlen telles gracias darlen por tu reporte autoridades de la policía continúan bloqueando el trabajo territorial de algunas organizaciones opositoras en el caso de líderes campesinos denuncian que tienen la capital por cárcel el líder campesino medardo mairena denunció que autoridades policiales le han impedido salir de managua para evitar la organización opositora en territorios del interior del país el régimen en verdad trata de bloquearnos de alguna manera haciendo uso de las fuerzas militares haciendo uso de abuso de autoridad a través de la policía sandinista que solamente ha dejado luto y dolor en este pueblo de Nicaragua efectivamente nos disponíamos a viajar hacia León donde teníamos una reunión como movimiento campesino de Nicaragua con el fin de continuar el proceso de organización territorial lamentablemente no fue así pues o sea se nos impidió la salida y en este caso es la quinta vez que lo hace en verdad con mi persona de no permitir que pueda salir de Managua al parecer como si tuviera Managua por cárcel porque he preguntado verdad a las instancias que me han detenido que cuál es la razón que si hay una explicación por qué no puedo salir de Managua soy ciudadano nicaragüense verdad ando públicamente por las vías legales verdad y lo que pretendemos es hacer uso de nuestros derechos constitucionales lamentablemente no tienen ninguna respuesta hasta este momento explica que estas acciones del gobierno de turno indican que preparan elecciones sin las mínimas garantías de transparencia y legalidad no hay condiciones para ir a elecciones ni siquiera para organizarnos desde ya si hubiese algún proceso electoral con esta represión desde ya son elecciones totalmente fraudulentas porque no está permitiendo ni siquiera que los ciudadanos puedan obtener una cédula no está permitiendo que los ciudadanos puedan organizarse para que puedan competir en unas contiendas electorales creo que hoy más que nunca el pueblo de Nicaragua debemos de mantenernos en resistencia pero también organizarnos no podemos permitir que este régimen mantenga Nicaragua como si fuera su propia propiedad que la haya agarrado a puerta cerrada con todos como si fuéramos nosotros llamamos en el campo cuando alguien compra una finca puerta cerrada es cuando tiene el ganado adentro y entra todo en la misma venta así Ortega ve a Nicaragua como si nosotros fuéramos ese ganado que lo compró a puerta cerrada y él debe decidir ¿verdad? a quién mata a quién mete al corral a quién tiene que ordeñar a quién tiene que sacrificar eso es lo que está haciendo en este país por eso creo que es muy importante que los nicaragüenses debemos de exigir ¿verdad? porque es un derecho constitucional ¿verdad? que una vez por todas deben de liberar nuestros hermanos secuestrados políticos que son inocentes los que los acusan de la misma manera Marcos Medina Noticias 12 Miembros de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos brindan detalles del juicio donde resultó condenado el militante sandinista que disparó contra un opositor en Estelí solamente por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! Asesor legal de la CPDH Eber Acevedo dijo que en el juicio en contra de Abner Pineda simpatizante del FSLN fue declarado culpable del delito de homicidio imprudente en perjuicio de Jorge Rugama quienes lo catalogan el fallo como aberrante la pena es totalmente irrisoria porque un homicidio imprudente va de uno a cuatro años con la posibilidad de que le otorguen un beneficio de suspensión de ejecución de la pena es decir el 19 de noviembre de este año ahorita el juez ya lo puede otorgar ese beneficio y mandarlo a su casa la defensa también alega un eximente incompleta ¿qué significa esto? es un atenuante muy cualificada y las penas se reducen y en este caso la defensa pidió una pena de dos meses y quince días es decir él ya cumplió supuestamente él ya cumplió esta pena porque ha estado este proceso ya vaya cuatro meses por lo cual ese mismo día 19 de noviembre ya pueden dar por cumplida la pena para Abner Pineda Riz Acevedo afirma que en el juicio se pudo percibir que las autoridades prevalecieron al implicado desde que llegamos al proceso se miró un favoritismo para Abner Pineda él jamás vistió el traje color azul característico de todo reo en este país no solo los políticos también los comunes pero él siempre llegaba de jeans camiseta blanca con chinelas de marca incluso en una audiencia él estaba con un celular entonces había un favoritismo se presume de que él nunca ha estado preso de que él estuvo y lo llevaban a su casa en horas de la noche eso no yo te lo podría confirmar pero si hay gente que alega haberlo visto de igual manera él nunca llegó enchachado con los brazos hacia atrás siempre con una chacha hacia adelante de manera ni siquiera se la socavan solo era como media puesta para aparentar de que estaba detenido pero eso solo la policía nacional en este caso porque otra anomalía que sea en este proceso todo procesado después de la primera audiencia es trasladado al sistema penitenciario Abner Rizzo jamás fue trasladado al sistema penitenciario siempre se mantuvo en las instalaciones de la policía nacional Noticias 12 Darling Tellez Miembros del Movimiento 19 de Abril en Catarina Departamento de Masaya aseguran que continúan bajo asedio de parte de autoridades de la policía Los asedios y persecuciones es preocupante contra los opositores por parte de las autoridades policiales y es constante sobre todo a los más activos dijo Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril en Catarina Masaya La persecución contra opositores las amenazas el hostigamiento los llamados a presentarse a la policía la presencia permanente fuera de casa el impedimento a salir de su propia vivienda para realizar gestiones elementales de la vida cotidiana es una constante a nivel nacional que se refleja particularmente con aquellas personas que son más activas en esta lucha y pues Masaya y sus municipios no es la excepción el asunto de la división de las fuerzas opositoras organizadas entre comillas es algo que a nosotros como organizaciones que salimos de la lucha de abril pues nos preocupa pero que tampoco nos detiene porque la gran masa de gente autoconvocada de esa gente azul y blanco sigue unida en un solo propósito liberar a Nicaragua e instaurar un país un nuevo país con democracia justicia verdad y desarrollo social sostenible nosotros sabemos que estos intereses personales y particulares no iban a desaparecer porque siguen presentes los viejos vicios dentro de nuestras propias organizaciones pero por eso nosotros estamos dando la batalla desde adentro para erradicarlos para limitarlos para ponerles muros para que no sigan proliferando esos intereses egoístas en nuestras propias organizaciones sin olvidarnos de que el verdadero enemigo es Daniel Ortega lamentablemente algunas organizaciones y personas han decidido no colaborar y ser muros han decidido vernos como competencia y no como colaboradores Noticias 12 Darlene Tellez en otras informaciones hay quienes consideran que los retos de la oposición en Nicaragua es recuperar la confianza de la población en torno a estas agrupaciones políticas pero adicionalmente buscar la unidad de las fuerzas democráticas uno de los retos de la unidad de la oposición es recuperar la confianza de los nicaragüenses y superar los intentos de división asegura Guillermo Incer integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Bueno, el reto más importante que tenemos en este momento es ganarnos la confianza de la ciudadanía superar los intentos de división que hay y terminar de organizarnos en el país obviamente cada uno de estos temas tiene sus complejidades ¿verdad? por ejemplo ganarnos la confianza de la ciudadanía implica darle un nuevo rostro poner caras nuevas demostrar que nuestra prioridad es poner a Nicaragua de primero por encima de los intereses particulares implica también digamos resolver algunos temas que no se han resuelto por ejemplo como la presencia de personas que han estado vinculadas al proceso de destrucción de la institucionalidad del país como la cúpula del PLC por ejemplo etcétera también estos retos pasan por demostrarle a Nicaragua que estamos haciendo las cosas de manera diferente estos intentos de división tienen que terminar tenemos que llegar a un entendimiento lo que ocurrió hace unas semanas con la decisión de la alianza cívica fue un balde de agua para la ciudadanía este reiterado ataque entre los sectores de oposición tiene que cesar en algún momento ese es otro gran reto que tenemos y eso pasa por tener la madurez política de hablar de manera civilizada INSER dijo también que el acuerdo que debe de existir entre las partes tiene que ser el de las reformas electorales aquí hay dos experiencias de diálogo en Nicaragua que ya vimos en que ha terminado esta dictadura no cumple aquí la única negociación posible es ver el día y hora en que se van a tener que ir otra cosa son las negociaciones de las reformas electorales para la cual nosotros ya tenemos una propuesta que ha sido consensuada y está en nuestras posiciones y eso es lo que hay que ir a terminar de decidir pero de ahí otro tipo de negociación no tiene ninguna cabida el entendimiento tiene que ser pero en términos de la institucionalidad de este país cuáles van a ser los cambios en el Consejo Supremo Electoral cuáles van a ser quienes van a ser los observadores nacionales internacionales ese es el tipo de cosas que estar negociando en este momento que cualquier otro tipo de cosas que no orienten a la salida de la dictadura no tienen ninguna cabida Para Noticias 12 Castalia Zapata Es momento de hacer un nuevo corte comercial al regresar más detalles de lo que acontece en nuestro país Estamos de regreso con más informaciones el docente Gabriel Putoy desde el exilio expresa su cercanía y solidaridad tras el embargo arbitrario que se ha impuesto de la Dirección General de Ingresos contra este medio de comunicación El docente exiliado Gabriel Putoy se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios realizados por la DGI al medio televisivo Nuestra solidaridad con Canal 12 con Don Mariano Valle que está siendo despojado de su propiedad privada Canal 12 en especial nuestra solidaridad con nuestros hermanos periodistas que están siendo mandados al desempleo por el régimen Ortega Murillo nuestra solidaridad con ellos porque han sido las voces de aquellos que se han quedado sin voces dentro de nuestro país han sido la voz de las madres de abril la voz de las víctimas de abril la voz de los miles descarcelados y de los cienes de presos políticos que se encuentran en la ergástula de la dictadura hasta el día de hoy nuestra solidaridad con todos ellos pueblo de Nicaragua el régimen la dictadura Ortega Murillo volvió a revivir el fantasma del pasado de las expropiaciones ahora lo están haciendo a través de la policía a través del ejército y a través de la DGI el docente destacó la labor informativa de Canal 12 para Noticias 12 Castalia Zapata el Ministerio de Educación continúa sin planes remediales para tratar de evitar las ausencias de estudiantes durante este año veamos el Ministerio de Educación aún no presenta planes remediales para recuperar el déficit que existe en la calidad educativa actualmente las lluvias han venido a agudizar más dicho panorama dijo la docente Levia Rodríguez el MINED no ha orientado planes remediales para el tiempo perdido de los estudiantes si están realizando planes de reforzamiento solo para solamente para los quintos años las pérdidas de clase en este curso 2020 de igual forma el arrastre de deficiencias en los años 2018 y 2019 en el año 2020 la casi nula asistencia de alumnos en el primer semestre por la pandemia COVID-19 las vacaciones prolongadas seriamente en este mes las lluvias constantes por efectos del huracán ETA hicieron que se empeorara el panorama educativo y aún así los aprobados están listos en los cuadernos de calificaciones de los maestros la calidad de la educación sigue en picada para este del gobierno la educación y salud dos pilares fundamentales en toda sociedad no están priorizados Rodríguez integrante de la unidad sindical magisterial además hizo un llamado al gobierno a atender las necesidades de los pobladores afectados tras el paso del huracán ETA Atiendan a nuestros hermanos del Caribe Norte la situación de emergencia que viven es muy dolorosa no disponen de agua energía eléctrica alimentos ropa materiales de construcción para reparar sus humildes viviendas no responden a las necesidades del pueblo y por al contrario obstaculizan a toda persona grupo u organización que en actos de solidaridad han querido llevar ayuda a los afectados por el huracán ETA para noticias 12 Castalia Zapata el sector selectivo de transporte espera algún tipo de dinamismo en este servicio con la llegada del aguinaldo a los trabajadores el gremio del sector taxi tienen muchas expectativas con la entrega del treceavo mes y existe preocupación ante la falta de regulación de las autoridades como el IRTRAGMA y las alcaldías y que éstas deberían de cumplir con su papel en regular a los vehículos ilegales dijo Vidal Almendares presidente de Fénico Taxi que este es un periodo en el que se espera de alguna manera poder recuperarse de alguna manera de todo el impacto que ha habido durante todo el año el sector ha atravesado una situación muy compleja y esperamos que de alguna manera esto sirva para de alguna forma poder tratar de enfrentar muchas de las problemáticas que se ha enfrentado a lo largo del año evidentemente que esta es una situación temporal porque esto es para noviembre y diciembre y por supuesto existen preocupaciones de parte del gremio fundamentalmente orientada a la falta de control que hay de parte de las autoridades reguladoras en el caso de las alcaldías en los departamentos y el IRTRAGMA en Managua porque también para esta época incursionan en el servicio una gran cantidad de vehículos ilegales y esto de alguna manera impacta al sector un sector que a pesar de toda la dificultad que ha habido durante todo el año estuvieron ahí brindando el servicio han estado digamos cumpliendo con su responsabilidad de brindar el servicio a la población y esto es lo que uno espera es que por lo menos la autoridad cumpla con su papel regulador sin embargo en esta época siempre hay una situación en que concentran su esfuerzo en los taxis legales en regular los taxis legales en sancionar a los taxis legales y muy poco esfuerzo en regular a los vehículos ilegales y a las mototaxis que generan digamos una cuestión de operación ilegal también cuando empiezan a trabajar en áreas no autorizadas Almendares afirma que igual forma en la época de fin de año incrementa el nivel de inseguridad y esta situación es en dos direcciones una en el caso de los usuarios que son asaltados por supuestos taxistas y usuarios supuestos usuarios que asaltan a los taxis en esta medida también no hemos tenido conocimiento de parte de las autoridades policiales de ningún tipo de plan de dar digamos protección a la ciudadanía en general y por supuesto al gremio nuestro en esta actividad que se espera pues dinamice un poco la economía del país la entrega del aguinaldo será en los próximos días a unos 160 mil trabajadores del estado noticias 12 darlin telles en noticias internacionales manuel merino asume la presidencia de perú en medio de protestas ciudadanas manuel merino presidente del congreso juramento como presidente de perú luego que martín vizcarra fuera destituido por el pleno parlamentario y lo declarara incapaz moral en el juicio político en su contra han votado a favor 105 congresistas en contra 19 abstenciones 4 ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la constitución política del perú manuel merino del grupo político acción popular asumió este martes como nuevo presidente del país andino en medio de protestas en las calles y temores de los mercados el día siguiente de que fuera destituido el popular mandatario martín vizcarra el primer vicepresidente del congreso luis valdés fue quien tomó el juramento a merino y le colocó la banda que lo identifica como jefe de estado merino de 50 años asume la presidencia hasta el 28 de julio de 2021 en que entregará el poder al mandatario que resulte elegido en los comicios generales convocados para el 11 de abril de 2021 juro por dios por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república centenares de manifestantes se congregaron este martes en el centro de lima y marcharon hacia el congreso en protesta contra la juramentación de merino movilizados a través de las redes sociales los manifestantes en su mayoría jóvenes se reunieron después de primera hora de la mañana del martes portando banderas y carteles en protesta por la destitución de vizcarra y por la asunción de merino a quien califican de golpista y usurpador la policía nacional ha levantado cercas de metal para impedir el paso peatonal hacia la sede del parlamento en varios puntos de acceso al centro histórico de lima grupos de jóvenes se enfrentaron con la policía para avanzar hacia el congreso lo que ha sido impedido por los agentes con el uso de gases lacrimógenos noticias 12 alicia machado en noticias internacionales también mike pompeo secretario de estado de los estados unidos asegura que habrá una transición pacífica para un nuevo periodo del presidente donald trump veamos el secretario de estado estadounidense mike pompeo se negó el martes a reconocer la victoria del demócrata joe biden en las elecciones presidenciales habrá una transición tranquila al segundo mandato de la administración trump cierto estamos listos el mundo está viendo lo que está pasando vamos a hacer un conteo de todos los votos cuando el proceso esté completo habrá electores seleccionados hay un proceso la constitución lo establece con bastante claridad pompeo visitará el fin de semana varios aliados de washington en europa y medio oriente que en su mayoría ya felicitaron a biden por su victoria en las elecciones el secretario de estado viajará a francia turquía georgia israel arabia saudita emiratos árabes unidos y catar y dijo que quiere hablar sobre los históricos esfuerzos hechos por el gobierno de donald trump para favorecer la paz y la cooperación en medio oriente el mundo debe tener plena confianza en que la transición necesaria para que el departamento de estado esté efectivamente operativo hoy y efectivamente operativo con el presidente que estará en el cargo el 20 de enero será una transición exitosa biden logró una ventaja en los estados clave y cosechó la mayoría del voto popular a nivel nacional pero trump se ha negado a conceder su derrota alegando un fraude masivo pidiendo recuentos y promoviendo acciones legales en alemania el 40% de la población es de alto riesgo para contraer covid-19 es por eso que ameritan de forma urgente una vacuna en este frasco están puestas las esperanzas de muchas personas la empresa alemana biontech ha desarrollado una prometedora vacuna dentro de su proyecto light speed velocidad de la luz la farmacéutica asegura que tiene una eficacia de un 90% ante el covid-19 unas 40 mil personas han participado en la tercera fase del estudio y cada una de ellas recibió dos dosis un grupo recibió la vacuna y otro un placebo hasta ahora 94 de los participantes se infectaron de coronavirus pero según biontech solo habrá resultados definitivos sobre su eficacia cuando se alcancen un total de 164 casos la empresa alemana colabora con el gigante farmacéutico estadounidense pfizer la próxima semana tienen previsto solicitar su autorización a la administración de medicamentos y alimentos de eeuu fda no se sabe cuándo podrá empezar a aplicarse en alemania sobre todo al principio no habrá bastantes dosis para todos a quien se pondrá primero la vacuna se decidirá con una estrategia de vacunación elaborada por la comisión permanente de vacunas el consejo de ética de alemania y la academia nacional de ciencias el gobierno federal la presentó este lunes y por eso es importante también por la recomendación del equipo de expertos de estas tres instituciones que protejamos primero a quienes corren más riesgo de que la enfermedad sea grave o incluso mortal que vacunemos primero a quienes se ocupan de los grupos de riesgo especialmente en la sanidad y el cuidado de ancianos y enfermos y que podamos garantizar que la vida pública siga funcionando según el ministro casi el 40% de la población pertenece a grupos de riesgo pero subraya que la vacunación será voluntaria con este virus un índice de vacunación del 55 al 65% nos daría ya una buena ventaja y dejaría de haber la dinámica actual en la sociedad sin embargo debemos convencer a una mayoría de los ciudadanos para que acepten vacunarse Spahn insiste en que la gente debe confiar en la nueva vacuna pero a la vez reduce las expectativas también BioNTech advierte de que los efectos secundarios han sido pocos hasta ahora pero deben observarse durante dos años al igual que la eficacia de la vacuna la empresa claro Nicaragua está proyectando excelentes promociones para sus clientes veamos navidad es la época mágica del año donde las familias y amigos se reúnen para compartir momentos sonrisas abrazos buenos deseos y sobre todo sentimientos de amor hoy más que nunca sabemos que el mundo está cambiando porque culmina un año lleno de aprendizaje que nos enseñó nuevas maneras de conectarnos con quienes más amamos en esta temporada llena de magia claro Nicaragua acompaña a sus clientes a través de promociones exclusivas buscando que la distancia no sea una limitante para sentirnos cerca de nuestros seres queridos en esta navidad claro se complace en traer siempre más y mejores promociones al pueblo nicaragüense en nuestros paquetes prepagos todo incluido para este cierre navideño estamos dando hasta 4 gigas de capacidad para que puedan mantenerse comunicados con sus seres queridos incluimos siempre llamadas ilimitadas y más minutos para hablar a otros destinos de Nicaragua adicional en nuestros planes pospago estamos dando hasta 150 gigas de capacidad incluyendo siempre llamadas ilimitadas y hasta 7 redes sociales de forma gratuita en internet estamos brindando hasta 200 megas de capacidad para que nuestros clientes se mantengan siempre conectados desde la comodidad de su hogar les invitamos a contratar y renovar nuestros servicios porque solo con claro van a obtener siempre más y mejores promociones los clientes de modalidad prepago que activen superpacks todo incluido contarán con redes sociales ilimitadas y hasta 4 gigabyte de navegación para que compartan sus mejores momentos con sus familiares y amigos además los clientes que contraten claro hogar durante la vigencia de la promoción que será del 2 de noviembre del 2020 al 15 de enero del 2021 podrán seleccionar entre los paquetes doble navidad y triple navidad estos incluyen beneficios de bienvenida tales como línea fija con acceso a tres números favoritos 200 minutos a un número móvil y dos meses gratuitos en canales de televisión premium para disfrutar del contenido exclusivo de esta temporada en exclusiva red week y cyber monday esta navidad claro estará lanzando para la población nicaragüense el red week una semana llena de promociones en productos y servicios esta será del 26 al 29 de noviembre y el lunes 30 con el cyber monday un día full de descuentos en la tienda en línea de claro desde ya las personas interesadas en adquirir un equipo como regalo de noche buena pueden visitar la página web tiendenlinea.claro.com.ni para noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela Solórzano ahora les presentamos las variaciones en los principales indicadores económicos me 2 4 a letra 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.